Me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me llevaba Y era solo lo que tú querías ver Y me soltara y yo me vestiré La guía me puse en la luz me pinte Y el aire que camina hacia la puerta Te escuché gritarme pero pesca Ya no puede pararme Y mire la noche ya no en oscura La noche ya no en oscura Y todos me miran Porque sé que soy un fila Porque todos me miran Y todos me miran Me miran Porque hago lo que vos dirán Y todos me miran Y todos me miran Y a cantar con los con el fila Pero al final Pero al final Pero al final Todos te miran Y te miran No me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Un joven leonés fue agredido físicamente solo por sus expresiones. Pepper Spin, joven que vive en León, se considera no binario. Su identidad fue motivo para que una vecina de Quinta Los Naranjos le agrediera. Y caminase a la puerta, se escuche gritarme, pero tus canciones ya no pueden pararte. Y miren la noche, ya no en oscura, la de repente vuela. Y todos me miran, miren, miren, sé que soy linda porque todos me miran. Y todos me miran, miren, miren, te amo lo que somos. Se atreverán y todos me miran, miren, te amo lo que somos. Juntos con él, miren, pero al final, pero al final, pero al final, pero al final, todos me miran. ¡Y no nos vista, no leen, te amo lo que somos. Y mira el año, se llano en la oscura y la de tu mente. La 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 Gracias por ver el video